Bienvenidos a la consulta de Marky, coño ¿Qué consultas? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, yo! ¡Ojo! ¡Va, va, va! Con la nueva arma Solo esta nueva arma Y Anosco ¿Por qué Anosco? Porque quiero hacer esto Va, solo con esta nueva arma, eh Ok ¿Qué sujeto tan agradable? Solo Anoscobs Y con esta arma nueva, ¿sí o no? ¿Sí o no, racilla? Hijo el de Confuso ya Y... Estás hoy muy dirty, cabrón, no paras de sacarte Me van a banear de Twitch Reason, no se permiten Violar... Nada, te mato Va, ya en serio, ya en serio, hay que... Nice Parecía que no era malo este chaval Estaba todo el rato ahí apuntando para arriba con la escopeta Eso significa que tampoco es tan malo Drip, ¿por qué significa eso? ¡Al papa! ¡Come here, boy! ¡Ay! ¡Dijo la Equan! ¡Mierda! ¡Oh, loyén ¡Y sí! ¡No! 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 No son de sal, tío, pero vamos a poner Yo creo, ¿eh? Nada, ni de coña Este tío se ha pirado 100% Este tío se ha pirado 100% Vamos a terminar de lootear todo Porque no lo he looteado todo bien Me tomo el botiquín Y con paciencia Vamos a intentar ganar esta partida Vale, estoy viendo a ver si Hay alguien por ahí Balas porque tengo menos 10 balas, ¿sabes? O sea, le debo balas a la banca, yo creo Vamos a tomar esto por aquí ¿Va a ser a nozco? Nah, voy a ir con esas dos armas Y con la nueva arma ¿Tran balas? ¿Dónde? Vale, yo creo que aquí ya no queda nadie Voy a pirarme Voy a ir ahí Voy a pillar el launchpad y me voy a ir por abajo Por abajo, por ahí ¿Uy, hay un cofre? Eso me va a dar Me va a dar un 50 Vaya Vale, nice Anda, mira, 1050 Jeje ¿Podrías actualizar el click de tu configuración WBS? Lo tengo a todo máximo No te rayos No te rayos Siempre que me lo preguntan Digo, o sea Tengo todo al máximo Menos una cosa que la tengo al mínimo Y esa cosa es la que no he cambiado Lo único que tú ves diferente En... En... El... El juego Por el tema de los gráficos que le tengo puesto al juego Mira, mira, he visto un tío ahí He visto a dos, perdón He visto una abajo Y una aquí arriba Que es el portugués ahí Mira, hay una ahí abajo Y esta aquí arriba Let's go La arma nueva está muy OP La arma nueva está muy OP Serio, o sea, es que Yo creo que la deben de nerfear Aunque solo es un... Poquitito de nada La deben de nerfear Vale Otro jugador allí Let's go Let's go to kill him Y arriba seguramente hay alguien más Aquí arriba tiene pinta de que va a haber alguien ¡Guau! Marky, qué bonito cómo construye Míralo, qué bonito Ah, vale, por él Míralo Míralo, coño Creo que se ha virado aquí, ¿no? ¡Cara mantiene! ¡Cara mantiene! ¡Cara mantiene! ¡Va, venga! Era un dúo, tío O sea, era un 1-1 de estas armas Lo siento No podía pararlo Este tío también está haciendo... Vale Vale, hay otro jugador allí El que arriba podía haber gente Este... Este pilotaba, ¿eh? ¡Ce, bobo! ¡Ce, bobo! ¡Bobo, pelotudo! No, voy a hacer el gilipollas A ver si me va a venir alguien A la zona tengo al lado Así que voy a ir a por el taxista ¿Qué? El taxista se está moviendo, creo Vale, el taxista sí hay Bueno, el taxista se está moviendo ahora Como suban más te tiro, ¿eh? Te aviso Vamos a por él Está un tiro A ver, esto está agarrado ya Nice Ah, la tuya está sin recargar Oh, bueno Acabo de ahorrar 4 balas Eso está bien Eso es bien Bueno, vamos a pillar La bolita de Dusty Y let's go Vamos hasta aquí Joder La voz un poco en la... Ñonga ¿No es lo que es la Ñonga? Es el pene No, realmente no No tengo ni idea Que es coña la Ñonga, tío Lo he dicho porque sí Porque es mala Porque es la moda Vale Vamos a pillar ladrillos por aquí La zona está al lado Esto lo termina de lutear Sí A ver si me iba a dejar ahí algo importante Pero no Pero no Es que estar... No sé, en serio Need nerf Eso, ahí ha habido un PvP Vamos a ir para allá, yo creo, ¿eh? Aunque está... No está en zona No está en zona Pero bueno La zona la tenemos al lado Y con la bolita esta de Dusty Se va en un... En un momento Sí, hay gente Pues vamos para allá Con la bola de Dusty Se va en un momento Están cerrados en esa cajita ¿Y sabéis lo que le voy a hacer Con la dinamita? ¡Buah! Me ha rimado Le voy a hacer Ping... Ganita ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No verdad? ¿No? ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Banearme! ¡Joder! Lo voy a hacer hasta que me muera ¡Banearme ya! ¡La Mao! ¡This game, Dudu! Hijo de Aequan ¡Oh, tú! Me van a banear Voy a parar, ¿eh? Bro, what the fuck Ese pavo está rarísimo Demasiado para mi body Ese pavo está... Está... No sé Esperando cabezazos al mueble O a todo lo que vea Todavía no he gastado mi C4, querido Vale Vamos a gastar los C4 ahora El tío está ahí arriba Bueno, y no Ay, amiguita, amiguita ¿Qué tendrás en la...? ¡No ha explotado! ¡No ha explotado! Casi faileo, tío Porque no ha explotado la puta TNT Eh, la... La TNT, no, coño Minecraft, ¿cuántos daños has hecho? La TNT, no El C4 Vale, quedan cuatro jugadores Cuatro players Una escar dorada Que si intentan mucho La vamos a dejar ahí Quiero que todo el mundo ponga emoticonos llorando Por esa escar dorada Que se va a quedar ahí No tiene dueño Dejar una escar dorada Es bastante... No sé Muy diazco ahora mismo Pero es lo que hay Hola, chaval El chat Se murió el chat, wey Tengo algún... Hola, voy full mat Bueno, casi full mat Pero bueno Para ser una partida normal Y no... Y no repatio de hueco Vale, ahí está el tío Vamos a... This game trash Sí ¿Tienes una fogata, amigo? No Se va a recargar nuestra mierda Nuestra buena mierda Y vamos a por más ¿Víctimas? Papi, que deberos No voy a hacer daño Ay, la vida Es algo que se come Por la noche Pum GG Another, another one Another one Let's go Bueno, let's go ¿No? ¿Qué quieres? Seré todo lo tryhard que queráis ¿Vale? Pero... Los C4 mandan, niño Los C4 se mandan Vale, me quedan dos jugadores Vamos a hacernos 18 kills Y la cosa va Salta, porfa Salta, salta Hazme feliz Make me happy Me encanta Me encanta el Fornit Te lo juego todo el día Esto no es mi juego favorito Que pena, que pena No te imaginas, ¿eh? Mi juego favorito que es Minecraft Esto no es... No es verdad Vale, último jugador 18 kills Haciendo una... Pasura A no scoops Quita esta puta mierda Only no scoops Let's go Solo no scoops Lo digo en plan En los dos idiomas Para la gente que no sea bilingüe Como yo No me he puto flipado ¿Qué pasa? Ese tiro... Ese tiro Ha sido una falta grave Ok, acabamos de... Creo que acabamos de... Descubrir a un jugador que es malo O sea, que es bueno Y queremos hacerle una cosa Que la hacen los jugadores malos So... Dame una puta arma Esto da armas, ¿no? Dame un arma Me he arrepentido ¡Loco! ¡Loco! ¡Qué olivao! No, la trampa Disrepec, uy, perdón, perdón, marico Disrepec, uy, perdón, marico